Música Entiende en ese corazón Que no ves que le haces daño Deja de vivir en paz Vente a molestar a otro lado Tuviste tu oportunidad Pero la tiraste a la basura Ella se debe enamorar De quien la trata y condenó ya De patales ya más se ha alcanzado Tu lugar ya está ocupado Ella tiene derecho Has metido la pata Y ha llorado un ángel Como ella De patales ya se ha alcanzado Tu lugar ya está ocupado Ella tiene derecho Has metido la pata Y ha llorado un ángel Y ha llorado un ángel Como ella Ella tiene derecho a la pata Y ha llorado un ángel